Música Bueno, siempre cuando va llegando la primavera, el restaurante Nuevo Reino se llena de flores preciosas, igual que los patios cordobeses, porque esto es muy de nuestra Andalucía. Y mira qué cosa más bonita, cómo tiene el restaurante Nuevo Reino aquí en San Pedro, todas las instalaciones, bueno, desde una punta hasta la otra, vengáis por el lado de la derecha, de la izquierda, del centro, todo está, ¿ve? Todo florecido. Hoy nos venimos aquí también porque ya estamos prácticamente en víspera de la Feria de San Bernabé 2016, y cada año la familia de Pepe Romero quiere felicitar a todo su equipo. Le damos el micro, le pasamos el micro a Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya tú como gerente de la empresa, pues ya tienes que coger relevo, ya te toca a ti siempre ya felicitar, ya sea Navidad, Feria, yo sé que vosotros siempre sois muy cordiales con vuestros clientes, y tenéis muchos clientes de Marbella, muy buenos clientes. De parte de todo el equipo de Nuevo Reino, desearos feliz fiesta San Bernabé. Gracias. Gracias.